Bueno, trapezoide ABCD, me dicen que AB es igual a BC es igual a D y me dicen además la mediatriz CD pasa por el vértice A. Y me están pidiendo que calcule la medida del ángulo ABC, ¿no? Ya, mira, un trapezoide, ya, viene a ser un cuadrilátero donde sus lados opuestos no son paralelos, ¿listo? Mira, no son paralelos. Pero como vamos a trazar una mediatriz de CD hacia el vértice A, entonces más o menos lo haríamos de esta manera, ¿no? Mira, a ver, vamos a trazarlo más o menos así, ¿no? Ahí está, ¿no? Más o menos ahí, ¿no? A, B, C, D, ¿sí o no? Me están diciendo, ah, ya, que AB es igual a BC y es igual aquí a AD, ¿no? Bueno, más o menos por ahí, ¿no? Me dicen que, ¿qué más? Además, la mediatriz de CD pasa por el vértice A, entonces por acá estamos trazando la mediatriz, ¿sí o no? ¿Listo? ¿Y qué me están pidiendo? La medida del ángulo ABC, o sea, me están pidiendo ese ángulo de allí. Ya, mira, lo primero que tú tienes que saber es, ya habíamos dicho varias veces, que de la mediatriz eliges un punto y te vas hacia los extremos del segmento, generas dos triángulos congruentes, ¿sí o no? ¿Verdad? O sea, que este triángulo con este triángulo son congruentes. Si este rayita, este rayita. Ah, y AP, profe, este de acá que viene a ser un triángulo equilátero, ¿cuánto vale? 60. ¿Cuál es la respuesta del primer problema? Enanito, muchachos.